Hola familia, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Mirad, ahora vamos a ir con una compra de Mercadona. Yo ya sé que estos vídeos os gustan mucho, pero vamos a hacer como la de Lidl, ¿vale? Ahora vamos a cambiar un poquito. Tengo por ahí a Cooper jugando, haciendo ruido. Yo os hago la presentación, os enseño la compra y nos vemos al final del vídeo. Pues venga, comenzamos. Mirad, cereales Chocapic, de este de tamaño, formato, ahorro, familiar o... Este grande. Estas patatas, hay otras que me parece que pone artesanas, pero estas, bueno, vienen dos bolsitas dentro. No sé si las habéis probado. Yo no las había visto, las compré para Navidad y la verdad es que salen muy buenas. Vasitos de estos que ahora son desechables, de estos de cartón. Me parece que son, a ver, de cartón. Vale, los que habían antes eran de plástico y estos, es que estaba mirando si son... Creo que son con material reciclado. Bueno, ya sabéis que los utilizamos para, bueno, mi marido para el café. También he cogido dos botellas de estas de vinagre de limpieza. Esponjas para la ducha. De estas, de rizo. Tisús, o cajita de esta de pañuelos. He cogido tres paquetes. Un posavajillas de estos. Tengo uno de Ikea, pero está bastante hecho polvo ya. Y digo, tengo que lavarlo, pues cojo este también. Mirad, he cogido una pastilla de esta de jabón para el cuerpo. Ya os enseñaré para qué. Esta es agua termal. Había otra de lavanda. Bolsitas para Miley Cooper. He cogido dos. El otro estará por ahí. Dos paquetes también de pastillas de estas de caldo de pollo. Un rodillo de estos para quitar los pelos, las pelusas y demás. Un gel de estos para el váter de flor de cerezo. Normalmente sabéis que lo cojo en Lidl, pero estoy un poco ya cansada del olor del de lejía o el de pino. Así que he cogido el de Mercadona, que tiene muchos más olores. Y he cogido este de cerezo a ver qué tal. Chocolate a la taza. Este es el que tiene Mercadona, que sale bastante bien de precio. Y yo apostaría a que... Bueno, aquí pone la chocolatera, no sé. Pero si no es el típico del paladín, pues se parece mucho. Hemos cogido dos. Veis, aquí está el otro. El quitamanchas este limpión. Este va muy bien. Os lo he dicho alguna vez, en mis favoritos para la colada. Este va fenomenal. También tenéis al lado el precarborato. Precarborato, sí, me parece que se dice así. Pero yo cojo este. Un ambientador de este de orquídea, un recambio. Este me gusta mucho. Me gusta más que el de Lidl, la verdad. Así que he cogido otro de este. Bolsas de basura. Que yo lo siento, pero a mí me gustan estas de Mercadona. Dos botellas de estas de bebida de avena. Esta vez no he cogido una caja. He cogido solo dos. Y ahora, Kikos. He cogido dos paquetitos. De pipas de estas aguasal 3. Mirad, este es el estropajo que yo utilizo para limpiar el horno o la rejilla del horno y demás. Este va muy bien. O los culos de las ollas y así. Me gusta más que el nanas. Porque este no te rasca tanto en las manos. El nanas ya sabéis que depende cómo incluso te puedes hasta cortar. Un espetec de estos, un fuguet. Dos bolsitas de estas de pasta para sopa, de piñones. Ya sabéis que en Lidl esto hay muy poco. Y en Mercadona la verdad es que hay más variedad. Pasta de esta también maravilla. Unos fideos tipo fideuá o más bien para mí es para hacer fideos a la cazuela o con chorizo o demás. Fideo grueso. Este también para sopa, marisquitos, mariscos. Mirad, he cogido un jabón en escamas. Este lleva aceite de coco y glicerina. Vienen 500 gramos, si no me equivoco. A ver, sí. 500 gramos, aquí lo pone. 500 gramos. Vale, esto también, pues ya os diré para qué. Un paquete de huevos de estos de 24, de tamaño L. El arroz este sabroso, el brillante. Este es el que le gusta más a mi hija para hacer el arroz este que hace ella con pollo. Unas patatas lights de estas. El combinado. Este que sabéis que le gusta a la pequeña. Estas son para la mayor, estas para la pequeña. Por aquí me sale la otra. Esto, que me gusta mucho este de Mercadona, porque es tipo el Silit Van, el negro. Que es para, bueno, te vale para quitar manchas, para... La verdad es que te vale para limpiar cualquier cosa. Porque lleva lejía, eso sí, tener cuidado, ¿vale? Pero bueno, aquí te explica para qué. Pero yo sobre todo lo uso en la ducha, que sabéis que... Suele salir así como de la misma humedad, un poquito como de piquitos de moho y así. Por la goma sobre todo de lo que es la mampara y eso. Así que uso este. Un bote de bicarbonato de sodio. Cebolla en polvo. He cogido un aceite de almendras. También ya veréis para qué. Crema balsámica, de esta para las ensaladas. Esta porque se me ha olvidado en Lidl, la verdad. Un gel de higiene íntimo. Las toallitas desmaquillantes, que suele utilizar mi hija mayor. Mirad, he cogido queso mascarpone. Este es el que utilizo en el tronco de Navidad. He cogido dos. Un sirope de chocolate. Una botella de alcohol. Y luego le he cogido a Miley y a Cooper, para variar un poco, dos de estas, de cordero, pollo y verduras. Y dos de estas, pero ya les he dado una, de ternera, pavo y verduras. Más que nada es porque no les quiero dar siempre lata, pero a Miley o le pongo lata o no come. Entonces, bueno, lo quiero probar en pequeñito, para poder coger también de las grandes en Mercadona. ¿Vale? Si escucháis ruidos, mi hija pequeña que está haciendo gofres, ¿eh? He cogido un blister de estos de queso Abarthi Light. Ya sabéis que cojo este porque viene así con los papelitos de separación. Las lonchas son más grandes. Me gusta más el de Mercadona. Dos blisters de estos de jamón dulce. O jamón york, como le llaméis vosotros. Dos de mozzarella para pizza, que no quedaban en Lidl. La verdad es que ya os digo que estaba bastante vacío. Bueno, una pizza de jamón y queso para la pequeñaja, que hoy va a cenar esto. Luego, refrescos de estos de cola. Creo que he cogido, si no me equivoco, seis. ¿Hay seis ahí? Bueno, cuatro, cinco. ¿Cuántos hay? Tres. Tres. Ah, pues cuatro. Hemos cogido cuatro. Y mirad. He cogido un lavavajillas de estos a mano. Bueno, he cogido el de tres litros. ¿Vale? Sale un poquito más económico. Así que ya tengo para rato. Pero bueno, es que esto también lo voy a utilizar en una cosa que ya veréis próximamente. ¿Y qué más? Agua. Esta, que ya sabéis que es la que yo utilizo. Esta he cogido tres packs. Vienen seis, ¿vale? Pues tres packs de seis. Mirad, el congelado. He cogido estos palitos de surimi. El formato este ahorro. Que vienen dos de seiscientos. ¿Vale? Vienen un montón. Toma, ahí no. Unas mini croquetas de jamón. Y luego he cogido estos nuggets que son tipo mercadona ahora. Eso es la nevera que se está quejando. Los típicos como los del Burger King o los del McDonald's. Y luego estos que vienen más rebozaditos. El rebozado es más gordo que también nos gustan mucho. Pues hasta aquí las compras de Mercadona. Espero que os hayan gustado. Mirad, por aquí tengo el ticket. Y en Mercadona me he gastado ciento seis con treinta y nueve. Vale, pues nada. Si hago alguna compra más, os la dejo por aquí. Espero que me digáis en comentarios si os ha gustado alguna cosa. Si alguna ya la utilizáis o si os gustaría que probase algo. Que tenemos todo el 2021 por delante. Y yo, pues nada, os espero aquí en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!